Todos el fin de semana, es un joven de 25 años, recuerdan que fue perseguido por la policía, no había parado su vehículo, que no tenía chapa, entonces lo detienen, la policía empieza a golpearle según su versión y le dispara la nuca. El papá del chico recibió la versión de que su hijo va a quedar parapléjico, pero ahora el tema es que él está súper lúcido, él se acuerda de todo y él pudo contar los detalles de lo ocurrido. Y el oficial es muy propotente y me dice que me... me hizo suelo, le dijo, bueno, me hizo suelo, boca abajo. Y yo me recosté por mi vehículo, en ese interior me agarré a mis camperas y me... me zarandé hasta que me logré caer al suelo. Y cuando me logré caer al suelo ya me apuntaron su arma y... y ahí yo me... ya siento el tiro. Así, directo. Sí. Directamente. En el interior que me llevan a Barrovera, el oficial me obliga a que yo agarre el arma de él, estando en la carrocería de la patrullera. Intenta. Pero yo cierro mi puño a todas costas, cierro mi puño con toda mi fuerza. y... y... hace como dos disparos en... en... al aire libre. Teniendo mi mano así apoyada, se me impune. A los vecinos, porque hay muchos testigos, muchos testigos que vieron, yo le pido, le pido como padre, por favor, acérquense, no dejemos impune esto, porque el día de mañana puede ser hijo de ustedes, o ustedes mismos. Por favor, le pido, acérquense, declaren. Y esta información que hace referencia a un hecho bastante llamativo, un robo de vehículos. Escuchen bien, una joven fue víctima de delincuentes, que a punta de arma de fuego, la obligaron a entregar su automóvil. El hecho ocurrió en horas de la madrugada, en la fracción San Marcos, de la ciudad de Limpio. Inmediatamente los policías llegaron al lugar, sin embargo, ya los hombres se habían marchado llevándose el vehículo de la joven, asegurándole que le devolverían el rodado en contados días. La hipótesis que cobra fuerza es que los delincuentes utilizarían el rodado para realizar algún tipo de hecho punible. Vamos a hablar de esta incautación que llevó adelante la gente de la Secretaría Nacional Antidrogas. Estamos hablando de casi 300 kilos de cocaína. a través de un enviado. Nosotros estamos sin trabajo. Así, trabajo casual nomás, por viajes nosotros hacemos, cada vez que sale viaje. ¿Cuál era el planteamiento? ¿Cuál era la misión de ustedes? ¿Ustedes sabían lo que estaba en el colectivo? De ninguna manera. De ninguna manera. No íbamos a comprometernos si es que nosotros sabíamos. ¿Cómo iban a viajar sin pasajeros? Y a nosotros nos dijo que teníamos que llevar el bus hasta Camboyú, o no sabía yo exactamente. ¿Vos pertenecías a una empresa o solo nomás? No, solo en particular. En real era 5.000 reales. Eso era para el combustible y el peaje nada más. ¿Sabías vos lo que había? Negativo. Sí sabía entrar en esto. ¿Y no te llamó la atención de que vayan sin pasajeros o normalmente usted... Y supuestamente no nos llamó la atención porque es una... O sea, es un documento todo legal. Un documento todo legal por... Se le llama en lastre. ¿Vacío? Vacío. Y la familia Franco Corostiaga perdió totalmente todo después de un voraz incendio que ocurrió en la ciudad de Coronel Oviedo. La casa de esta familia quedó totalmente hecha cenizas. Por fortuna no hubo ningún herido. Y esto hubo un ser allá... pero el debate de este año un día de ley valor de las cuatro motos más pistele la era completo loco a 5 tu papo ahora en gol ahora objetivo hermano leca todo en chale y cosas cuerdas van a acuerdan de agua y cuanta ya lo ya potas y con la plata o de los juntas se le hace ideas acuerdan yo no hay cosas personales de tu padre pero a omia leca tú amo la gobernación ciudadanos libaneses denunciaron el hurto de un montón de artefactos electrónicos en pleno circuito comercial de encarnación el tema que hay varias sospechas con relación a esta denuncia porque la gente no vio los vecinos no vieron movimiento alguno el fin de semana y nada quedó grabado en las cámaras de circuito cerrado inmediatamente acudieron personal a mi cargo en donde se observaron que efectivamente fue violentado la puerta metálica de su negocio por donde entraron los malvivientes se apoderaron una buena cantidad de en este caso los aparatos celulares estables que él había pedido por vía encomienda y él había recepcionado en ese a las 18 30 horas aproximadamente así también el grabador del circuito cerrado que tiene el local comercial también fue hurtado este a fin de que se pueda borrar las evidencias de los supuestos autores vamos con esto que se llama datos abiertos en qué consiste la puesta en marcha del nuevo portal de transparencia datos abiertos de la secretaría de la función pública desarrollado en el marco del programa de gobernabilidad y democracia de la usaid posiciona paraguay como país líder en aplicar los lineamientos y principios de la carta iberoamericana de gobierno abierto del centro latinoamericano de administración para el desarrollo esta innovación permite paraguay ser el número uno entre más de 20 países en cumplir con las exigencias de transparencia en el uso y administración de recursos del estado vamos a